Nos encontramos en el Hospital Complejidad, donde se está llevando a cabo una medida de fuerza. Muy buenos días, Anabela. Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy nos encontramos con medidas de fuerza en el sector de salud mental, debido a la falta de profesionales, a la falta de consigna policial en el sector, a la falta de medicación, falta de psiquiatra. Estamos con acondicionamiento del sector. Tenemos 16 trabajadores trabajando en un sector de 4x6, donde hacen sus guardias activas, donde duermen tirados en una colchoneta. La verdad que la situación que están pasando los trabajadores es bastante complicada. Tenemos muchísimos más reclamos para hacer... Esperamos que el gobierno nos llame para hacer una mesa de trabajo y ir elaborando las estrategias para poder ir solventando estas falencias. Bueno, en este caso, ¿vos pertenecés al sector de salud mental? Sí, soy Aldana Galdón, jefa del Servicio de Salud Mental. Como decía Anabela, hoy estamos tomando esta medida como recurso último, porque hemos tratado de solucionar y pedir la colaboración y que esto se resuelva de otra manera, enviando notas a la dirección, a la coordinación, a provincia. Y al no obtener respuesta, esta es la medida que nos queda. Realmente, la situación que estamos pasando es muy grave. Los profesionales no estamos trabajando en condiciones que corresponden y esto perjudica la atención de los usuarios. Y ese es un poco el reclamo, poder trabajar en condiciones óptimas para brindar una buena atención. No podemos seguir trabajando 16 profesionales en un office de 4 metros, un solo consultorio para todos, tener las atenciones en los pasillos, en los patios, una compañera que se quedó sin trabajo, que todavía no se garantiza su reincorporación. La consigna policial en el sector, hemos sufrido amenazas, agresiones verbales, agresiones físicas, que no solo nos ponen en riesgo a nosotros, sino también a trabajadores de otros sectores y a los pacientes que están constantemente esperando acá. Eso también se hizo el reclamo y nada. La seguridad del hospital también, que no garantiza la cobertura durante todo el día en el sector. Entonces, quedamos como desamparados en eso también. Los reclamos son muchísimos, lo único que queremos es que esto se solucione para poder volver a nuestro trabajo. La demanda es muy grande, realmente es muy grande, y lo que cubre cada profesional es una cobertura muy amplia. Tuvimos que sacar un recurso profesional del centro de salud, porque al quedar desafectada esta profesional, teníamos que cubrir esos pacientes que quedaron sin tratamiento. No estamos pudiendo respetar los esquemas psicofarmacológicos, porque no hay medicación, no tenemos reactivos para hacer los metabolitos en sangre de los pacientes en consumo. La situación realmente es grave, queremos soluciones lo antes posible para volver a nuestros puestos de trabajo en las condiciones que nos merecemos y que se merecen los usuarios. Ana Vila, ¿cómo va a continuar todo esto? Estamos esperando a que nos llamen, ver qué es lo que tienen en concreto, y en la asamblea decidiremos si continuamos o no la medida. Muchas gracias. A vos.